Y precisamente el encubrimiento de los abusos sexuales cometidos en la Iglesia Católica, concretamente en México, nos ocupa ahora. Hay 544 casos de abusos sexuales cometidos contra menores desde los años 80. La Iglesia Mexicana sabía de algunos de estos casos y no hizo nada al respecto. Es el asunto que analizan nuestros compañeros de Noticias Telemundo Investiga. Pasamos ahora con nuestro corresponsal Aldo Mesa, que tiene los detalles. ¿Qué tal, Aldo? Adelante. Hola, felicidad. Gracias. Un gusto saludarte. Sí, bien lo dices. Esta investigación nos revela varios asuntos importantes. Mira, parece que hay un método sistematizado o lo que parece un ABC de cómo encubrir. Por ejemplo, al enterarse del abuso o de la violación, las autoridades eclesiásticas intentan negarlo. ¿Después qué hacen? Bueno, pues lo ayudan a escapar, como el caso que hoy presentaremos, o los mueven de parroquia, que es lo más común. Muchos incluso especialistas llaman a esto un tráfico de pederastas. Otro asunto importante, por ejemplo, es que no los denuncian ante las autoridades civiles y mucho menos, por obvias razones, ante las autoridades de la Iglesia. Es decir, el silencio, ese es la principal característica. Y así lo dicen. Me dice, váyanse a descansar y nos vemos mejor el lunes. Venga el lunes para que hagamos la denuncia. Oiga, es que se va a ir este señor, yo lo acabo de ver, yo vi dónde está. Me dijeron, no. ¿Él se escapa, obviamente? Sí. Sí, sí, se va ese día. Cuando amanece, el sábado. Me llevó a la habitación y me empezó a acariciar las piernas. Cerró la puerta y me empezó a acariciar las piernas y me sentó en la cama. Me comenzó a besarme después. Recuerdo que me acostó en la cama y me comenzó a besar las mejillas y los labios. Así las cosas, Felicín. Hay que tomar en cuenta algo importante. Según las redes sobrevivientes de abuso sexual de sacerdotes, cada abusador al interior de la Iglesia podría violar a 100 niños si no se le detiene. Y atención, porque el Episcopado Mexicano, la máxima autoridad católica en el país, no conoce de todos los casos. ¿Qué pasa cuando no se le detiene y por el contrario se le permite seguir en la Iglesia? Bueno, eso es lo que veremos en esta investigación en el noticiero Telemundo. Qué espantoso. Y todos aquellos que callaron se convierten en cómplices y por lo tanto en culpables. Muchísimas gracias, Aldo. Ustedes no se pierdan el reportaje de Noticias Telemundo Investiga esta tarde a las 6.30, 5.30 del centro. 2019. Hoy durante los ensayos generales estuvo presente Carly Lloyd, campeona del mundo hace cuatro años, que mañana entregará el trofeo.